En la entrevista de impacto con Manny Coco Colage Ese es el aplauso chicos Ese es el entusiasmo De verdad que nosotros estamos viviendo Este día tan especial ¿Verdad Manny? ¿Cómo estás? Aquí feliz porque venimos a hacer Un video musical en un restaurante Muy hermoso de aquí de Villahermosa Que se llama El Eden Así es, por cierto, queremos darle Antes de cualquier cosa Muchísimas gracias Además disfrutamos de la buena música Y del buen sazón Tabasqueño, pura comida Sabrosa, regional Uy, riquísimo Agradecemos a la señora Violeta Carabeo Que nos atendió de maravilla La verdad que sí, muchísimas gracias Y bien, vamos a hablar precisamente De lo nuevo, de lo más reciente de Manny Colage Que es este disco en vivo desde Ciudad del Carmen Fue grabado este disco Así que está sensacional, ¿verdad chicos? A ver Este es un disco que viene con más de 60 minutos De música bailable Son temas que Lo que tocamos en un baile El ambiente Todo lo que se vive Está tremendo Así que para que usted nada más ponga un disco Y a bailar 60 minutos Sin parar Con la música de Manny Colage Pero a la par También tienen otro disco, ¿verdad? A ver, vamos a platicar de eso Bueno, va a salir también otro disco Que grabamos en el estudio En México En Titanio Record El disco que trae el tema El baile de las nenas Que también va a estar muy bueno Por cierto Mucha música tropical para bailar Es el primer sencillo de este disco, ¿verdad? ¿Con todos? ¿Incluye más o menos? Incluye 10 o 12 temas 12 temas Y el primer sencillo es bailar a las nenas El otro que se llama Locamente enamorados También viene en ese disco Yo creo que a grandes rasgos Eso es lo que está haciendo Manny Colage Últimamente Pero además Como parte de los músicos de Comalcalco ¿Verdad? Yo quiero agradecerte La invitación que me hicieron Hace unos días, ¿verdad? Para ser su reina Ahí en Comalcalco Y que el día de hoy Vamos a estar, por supuesto Más al ratito Claro Queremos agradecerle a Brigitte Una muchacha muy emprendedora Muy talentosa Y nosotros los músicos de Comalcalco Nos sentimos halagados De que ella haya sido Pues nuestra reina La reina de los músicos de Comalcalco Ay, muchas gracias Ya después le tendremos las imágenes Para que usted también vea Y disfrute de la buena música También de los grupos Allá en Comalcalco, Tabasco Y en especial Para todos los músicos El día de hoy Que es el día de su patrona ¿No era? Vamos a mandar una felicitación Especialmente a todos nuestros hermanos músicos Que el día de hoy Se la pasen muy bien Disfrutando de nuestra fiesta Del día del músico Santa Cecilia La patrona de la música Así es Un saludote A todos los músicos A ustedes también Felicidades en su día Y bien nosotros Vamos a continuar Con más impacto musical ¿Algo que quieran agregar? Pues nada más Agradecerle a toda la gente Pues el apoyo Que siempre han dado A Manicolaj Y digan Sí a la música De Manicolaj Y sí a la vida Así es Y además Compren su disco Este que es en vivo Ya está a la venta El otro dentro de unos 15 días Más o menos Ya estará a la venta ¿Cómo se va a titular? El baile de las nenas Ah, perfecto Bueno, pues para que esté pendiente La gente ahí en casita Para estas fiestas Que se aproximan Bueno, ya tengan la música De Manicolaj Para ponerse a bailar Y bien nosotros Continuamos con más impacto musical Por ustedes recuerden ¡Vive tu ritmo!